El laboratorio textil de confecciones de la Universidad de Lima tiene varios objetivos. Uno de ellos es mostrar un escenario real de manufactura, es decir, lo que ocurre en el laboratorio está ocurriendo realmente en las empresas de confecciones del Perú. Lo que queremos hacer es mostrarle al alumno que la aplicación de normas técnicas peruanas no solamente es factible, sino también es rentable. En el campo textil, la industria textil es bastante intensa y necesita unos estándares muy rigurosos de calidad y una combinación de precio-calidad que siempre debe ser muy delicada. A través del Centro de Estudio de Innovación Textil, que tiene el laboratorio de confecciones textiles, participamos acá para poder difundir cómo, a través del uso de las normas técnicas peruanas que lo promueve Inacal, podemos lograr una correcta satisfacción de los clientes y eso permite un beneficio para las empresas, para la sociedad y para el Estado, para todas las organizaciones. Todas las prendas que se realizan en el laboratorio textil de confecciones cumplen las normas de etiquetado. Otras normas a las que nos ceñimos, la norma de métodos de ensayo para el análisis de estabilidad dimensional, en el que nosotros podemos determinar o podemos evaluar qué tanto se encoge o se alarga una tela después de un número de lavadas. Entonces, hay un método de ensayo específico en el cual se corta y se delimita una porción específica de la tela, se pone en la lavadora y después de un número de lavadas se vuelve a medir. Realmente muy importante el poder estar en contacto con otras instituciones y la universidad cómo va hacia esa mejora continua que permite el enriquecimiento de todas las instituciones.